Hola que tal amigos y amigas gracias por estar aquí bienvenidos a VAS Sports vuestro canal de deportes estamos a las puertas del segundo gran slam de la temporada en tenis mañana domingo comienza Roland Garros en Francia en París y al igual que hicimos en el Open de Australia y haremos antes de cada gran slam vamos a analizar los cuadros tanto masculino como femenino individuales vamos a ver quiénes son los máximos favoritos y por supuesto analizaremos también las opciones de los tenistas españoles que lucharán por la copa de los mosqueteros así que vamos allá amigos y amigas estamos en la página oficial del torneo de Roland Garros y vamos a comenzar por el cuadro masculino y vamos a comenzar además por el que para mí es el principal candidato esta temporada a ganar el torneo de Roland Garros el serbio Novak Djokovic aquí le vemos el número uno del mundo cabeza de serie número uno que regresa a los grandes slams después de toda la polémica que hubo en Australia con la vacunación o no vacunación del tenista serbio pues bien al ir levantando las restricciones Novak Djokovic puede volver a participar prácticamente en cualquier torneo del mundo su presencia por supuesto es bienvenida siempre queremos que jueguen los mejores jugadores eso es indiscutible y además Novak viene en el mejor momento de la temporada por eso también le considero un poco máximo favorito por esto y por otras razones que iremos analizando en este vídeo pero sí le considero favorito principal porque ha ido de menos a más lleva mucho tiempo lleva prácticamente desde febrero entrenándose sobre tierra batida y ha ido mejorando mucho su forma física y su juego de cara a Roland Garros ya se le dieron muy buenos detalles en el torneo de Madrid donde cayó en semifinales en un partidazo ante Carlitos Alcaraz viene de ganar el torneo de Roma y además con bastante superioridad jugando muy bien por momentos físicamente se le ve más a tono nada que ver con el Djokovic de hace unos meses que acababa desfondado los partidos aquí se le ve mucho más entonado y eso junto también a las dudas que puedan tener sus máximos rivales yo creo que le hace el máximo favorito para Roland Garros sin ninguna duda eso sí le ha tocado un cuadro que bueno en las primeras rondas puede no parecer demasiado complicado pero es que Novak Djokovic, Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz van a ir por la misma parte del cuadro absolutamente brutal a Djokovic le pueden tocar Rafa Nadal en cuartos de final y en semifinales Alcaraz con lo cual lo va a tener pues bueno bastante bastante difícil para renovar la corona el título de Roland Garros que consiguió en 2021 pero bueno empecemos desde el principio porque yo creo que eso también es adelantarse mucho tiene una primera ronda en principio bastante asequible frente al japonés Yoshihito Nishioka luego en segunda ronda le puede tocar pues perfectamente Federico Coria que juega ante el eslovaco Molkan luego una tercera ronda donde tampoco tendría que tener excesivos problemas lo más probable es que le toque pues bien el estadounidense Broxby puede ser quizás el favorito de esta ya que vemos aquí eso sí Pablo Cuevas a pesar de que está lejos del mejor momento de su carrera es un consumado especialista en tierra batida tampoco hay que descartarle y luego parecen a priori bastante más inferiores tanto el esloveno Aljad Bedén que está muy lejos de sus mejores momentos como el australiano con el invitado por la organización donde la tierra batida en principio no es su fuerte luego por aquí abajo ya pues bueno tenemos ya algunos tenistas españoles tenemos aquí una llave donde en principio el favorito es Dimitrov lo que pasa es que ya sabemos de la irregularidad del búlgaro ya sabemos que el búlgaro puede o bien llegar a últimas rondas marcándose auténticos partidazos o bien incluso perder aquí en primera ronda frente al estadounidense Marcos Girón un tenista pues bueno bastante talentoso pero al que no le acaban de llegar no acaba de conseguir grandes resultados luego aquí tenemos al español Carlos Taberner un tenista que está creciendo bastante enfrentándose al croata Borna Chorik un tenista del cual se esperaba mucho pero las lesiones le han ido menguando en los últimos años vamos a ver qué tal Chorik en este Roland Garros en principio se enfrenta pues bueno a un Taberner que llega en el mejor momento de su carrera y además es un consumado especialista en tierra batida pero bueno veremos a ver partido bastante atractivo este Chorik Taberner yo recomiendo no perdérselo así que bueno en principio ya digo Novak Djokovic hasta cuartos de final tiene el camino bastante despejado en principio y luego ya le vendría toda la dificultad de golpe seguimos analizando por aquí amigos y amigas de VS Sports ya os digo partidazo este Taberner contra Borna Chorik también tenemos aquí a Jaume Munar que debuta frente al alemán Almayer en principio favorito el tenista mallorquín que se cruzaría en una segunda ronda que sería bastante pues bueno bastante complicada en principio con Diego Swartman el argentino que ya ha hecho grandes resultados aquí en París en el pasado se enfrenta en primera ronda a Kutnetsov el tenista ruso que viene de la previa en principio no tendría que tener muchas dificultades aquí Diego Swartman favorito también en un hipotético duelo ante Jaume Munar también en tercera ronda que ya tendría un rival pues bueno en principio un poco más complicado bien con Dimitrov bien con Chorik o bien con Taberner pero aún así favorito el argentino y luego el posible duelo de cuarta ronda frente a Novak Djokovic que aquí sí que podría tener el serbio más dificultad pero en principio yo le veo también bastante superior al argentino Swartman seguimos por la parte alta del cuadro pero en este caso vamos por el otro cuarto donde nos encontramos vamos a empezar por la parte de abajo de la parte de arriba es un poco contradictorio pero bueno espero que hacerme entender espero que me comprendáis amigos y amigas tenemos a Rafa Nadal que como bien hemos dicho antes cae en la parte de arriba del cuadro al igual que Novak Djokovic vamos con el cuadrante de Rafa que debuta frente al australiano Jordan Thompson y podría verse en segunda ronda con un rival complicadísimo como es Pabrinka que si bien el suizo está bastante lejos por no decir muy lejos del mejor rendimiento que ha dado en su carrera ya sabemos cómo se las gasta el stand de man ya sabemos cómo se las gasta el tenista suizo que tiene un debut pues bueno complicadillo frente al tenista local Corentin Mutet un tenista capaz de lo mejor y de lo peor pero aún así pues sí que veo a Pabrinka ganando además en el último partido que jugó ya transmitió bastantes buenas sensaciones en Roma así que yo le veo capaz de llegar a esa segunda ronda es verdad que bueno que en este momento de exacto Rafa Nadal es muy superior a Pabrinka pero nunca se sabe Nadal es verdad que lleva con dudas por esas molestias en el pie que es esa lesión crónica que tiene que se le reprodujeron en el torneo de Roma pero en principio llega bien en principio llega recuperado le hemos visto entrenar con bastante normalidad así que yo espero un Rafa que pelee por supuesto yo espero un Rafa que al que veamos peleando por el título por supuesto ya os digo segunda ronda bastante complicada en principio con Pabrinka y una tercera que tampoco tendría desperdicio porque le podría caer Fabio Fonini y ya sabemos que Fonini jugando contra Rafa Nadal se motiva muchísimo y más en un gran slam el italiano ya le consiguió vencer una vez en un gran slam en Estados Unidos así que cuidadito con Fonini porque un Fonini motivado podría ser un rival muy muy incómodo para Rafa aún así el italiano tampoco lo tiene sencillo para llegar a esta tercera ronda se enfrenta al australiano Popirin que no debería suponerle mayores dificultades aunque ya sabemos que Fonini cuando parte como favorito tiende a desconectarse bastante esperemos que tratándose de un gran slam no sea así pero hay que partido con pronóstico reservado aunque sea favorito el italiano y luego tendría una segunda ronda pues bastante complicada en principio ante Pandezanchul el tenista neerlandés que viene en el mejor momento de su carrera está logrando muy buenos resultados en el último año y tiene en principio un debut bastante sencillo ante el ruso Kotov que viene de la fase previa luego más adelante le podría caer pues bueno a Rafa rivales bastante complicados como Félix Auer aliasin el tenista canadiense que además es asesorado por Tony Nadal el tío de Rafa y durante muchos años entrenador de su sobrino así que el Morbo estaría servido en un posible enfrentamiento en cuarta ronda con el canadiense que debuta ante el peruano Varillas de la fase previa buen tenista Varillas aunque en principio bastante inferior en nivel al canadiense Auer aliasin luego en segunda ronda Auer aliasin le podría tocar Karatse un tenista más de pistadura y que viene en un momento muy irregular aunque es pues bueno bastante favorito frente al argentino Karabelli procedente de la fase previa y luego también aparece por aquí Reilly Opelka que no es un especialista en tierra batida pero tiene un juego que es bastante complicado de descifrar ese saque volea un tenista muy potente que en principio en París su juego debería de estar bastante mermado por las condiciones de la capital francesa pero nunca se sabe nunca se sabe Opelka es un tenista pues bueno bastante complicado de descifrar el saque tiene una primera ronda ante Krayinovits el serbio que no es sencilla tampoco segunda ronda podría cruzarse seguramente con Tavilo el chileno Alejandro Tavilo que debuta frente a Goyo el croata de la fase previa así que bueno por aquí también cuadro bastante abierto bastante abierto así que Rafa Nadal ya os digo podría tener rivales bastante complicados podría caerle Babrinka en segunda ronda podría caerle Fonini en tercera y en cuarta podría caerle bien Auller Aliasim o bien Opelka veremos a ver sobre todo si Rafa va despejando las dudas que existen en torno a la dolencia que tiene en su pie ojalá que sí ojalá veamos a Rafa pelear por su vigésimo segundo gran slam que se dice pronto y consolidarse como el tenista masculino con más gran slams de la historia seguimos avanzando amigos y amigas vamos ahora por esta parte del cuadro donde tenemos a Alessander Ezberev que debut que bueno Ezberev que viene en un momento pues bueno bastante complicado tan solo le vimos mejorar en el torneo de Madrid pero ahora mismo el alemán pues entre que no viene en su mejor momento los problemas también está deportivos que está teniendo y que los gran slams no son su territorio tradicionalmente ha sufrido mucho a Alessander Ezberev en los gran slams pues yo la verdad que soy bastante escéptico con las posibilidades de Ezberev en este Roland Garros que no hay que descartarle porque es un tenista de muchísima calidad pero soy en principio bastante escéptico con las posibilidades de Sacha para mí no está entre los principales favoritos yo sé que no es a lo mejor muy popular decirlo pero es la sensación que tengo a lo mejor luego dicho esto me equivoco y ya sabemos que Ezberev es capaz de hacer grandes cosas pero yo no le veo como uno de los principales candidatos a Roland Garros dicho esto debuta frente al austriaco Ovner de la fase previa procedente de la fase previa al austriaco para mí favorito Ezberev sin ninguna duda tiene un debut en principio sencillo y una segunda ronda en principio también bastante despejada o bien contra el argentino Baez un tenista que está creciendo bastante pero que ahora mismo no está para mí a la altura de Ezberev o bien con Dusan Lajovic el ser de un tenista francamente irregular luego en tercera ronda le podría tocar nuestro Alejandro Davidovic que recordemos defiende aquí los cuartos del final cosechados el año pasado hizo un grandísimo torneo aquí Davidovic un tenista que ya hizo final en el Masters 1000 de Mónaco hizo un grandísimo papel allí y que aquí debuta frente a un rival bastante incómodo como es el neerlandés Griezpour y luego en segunda ronda le podría tocar o bien Nakashima el estadounidense o bien el polaco Mács Rav rivales de bastante calidad pero que en principio serían inferiores al tenista malagueño y luego en tercera ronda le podría tocar Ezberev si se da sería un partidazo Davidovic para mí en tierra y al nivel que está ahora no es para nada inferior a Ezberev y le puede ganar perfectamente porque no luego más abajo nos encontramos con con el clásico estadounidense John Isner que en principio este no es su gran slam favorito ni yo creo que es el que peor le viene a su juego pero recordemos que aquí en su día ya consiguió poner en grandes apuros a Rafa Nadal le consiguió llevar al quinto C así que veremos a ver hasta dónde llega el estadounidense que debuta frente a Quentin Hallis el tenista local y luego aquí tenemos a Taro Daniel contra Gregoy Barrer invitado por la organización un cuadro que es bueno se presenta bastante abierto bastante abierto y luego por aquí tenemos a Bernabé Zapata tenista español procedente de la fase previa espectacular Bernabé Zapata también creciendo como tenista en el mejor momento de su carrera sin duda debuta frente al estadounidense Memo invitado por la organización con una wheelcar y luego en segunda ronda tendría si consigue superar a Memo tendría a Taylor Freed que es el favorito un poco de este cuadrante debuta frente a Rodríguez Taberna el argentino que ha superado de forma brillante también la frase previa así que veremos veremos a ver si Bernabé Zapata a ver si lo vemos por lo menos en segunda ronda ante Taylor Freed a ver que es capaz de hacer el tenista español ojalá ojalá consiga ganar algunos partidos aquí en Roland Garros más abajo nos encontramos con Cameron Norrie el británico que debuta frente al francés Guinard que llega aquí a Roland Garros con Wilker y tendría una segunda ronda pues en principio también bastante asequible en principio frente a o bien ante el australiano Kubler que ha superado la fase previa o bien frente a Dennis Kudla un tenista del que se esperaba muchísimo pero que se ha quedado pues bueno un poco estancado en su nivel así que para mí pues bueno Cameron Norrie por aquí lo tiene en principio sencillo y por aquí nos encontramos a Dominic Thiem que desde que ha reaparecido de su lesión no ha conseguido ninguna victoria todo derrotas para el tenista austriaco que tiene un debut frente al boliviano de Lien un tenista que ha crecido muchísimo en tierra batido un rival bastante peligroso para Thiem en el momento en el que llega al austriaco pero Thiem ha dicho que en el último partido que ha disputado ha visto sensaciones bastante positivas así que veremos ojalá veamos a un Dominic Thiem recuperado totalmente y con nivel para luchar por los títulos me parece un tenista espectacular que ha tenido muy mala suerte con las lesiones ojalá se recupere bien ojalá eso sí Thiem no lo tendría nada sencillo ya que tiene un debut muy incómodo frente a Lien y en segunda ronda le puede caer Kachanov el tenista ruso que tiene un debut en principio sencillo frente al portugués Nuno Borges procedente de la fase previa un Kachanov que tiene mucho nivel tiene mucho nivel así que sería un partidazo un team Kachanov aquí en segunda ronda y luego en tercera le puede caer Cameron Norrie así que bonita parte del cuadro también está por supuesto seguimos bajando vamos con Sebastián Corda que debuta frente al australiano John Millman jugador más de pistas rápidas por aquí tenemos a Richard Gasquer que viene de hacer muy buen torneo en Ginebra debuta frente al siempre incómodo sudafricano Joyce Harris y por aquí tenemos Albert Ramos partidazo ojo entre Albert Ramos y Tanashi Kokinakis Albert Ramos que esta temporada ya ha sumado un título ha hecho muy buenos partidos el tenista catalán y se enfrenta frente al australiano un jugador con mucho talento que parece que por fin ha dejado atrás sus lesiones y sus molestias y bueno se presenta aquí en Roland Garros dispuesto a todo así que auténtico partidazo con pronóstico muy abierto quizás podría ser algo más favorito el español por ser especialista en tierra pero de todas formas un partido que recomiendo no perderse y aquí llegamos con a Carlitos Alcaraz el español la gran sensación ahora mismo del circuito masculino y por fin puede que estemos ante una alternativa real al dominio histórico del Big Three vamos a ver Carlitos que debuta frente a Juan Ignacio Londero alias el topo procedente de la fase previa no se ha clasificado directamente ha entrado como Lucky Loser pero Londero es un rival bastante incómodo es un rival bastante competitivo en tierra batida aunque ni mucho menos está en términos de calidad tenística a la altura de Carlitos pero debut incómodo aunque es un buen rival para coger ritmo Carlitos tendría una segunda ronda también bastante incómoda o bien frente a Ramos o bien frente a Kokinakis en tercera le puede caer pues bueno un rival pues yo es que este cuadrante la verdad es que está bastante abierto como he comentado antes y luego pues bueno Carlitos la verdad es que tiene una una cosa a favor Carlitos Alcaraz que es el gran rendimiento que ha tenido en tierra tanto en Barcelona como en Madrid se hizo con el título y además de forma espectacular hizo muy bien en descansar y no acudir a Roma en mi opinión para descansar física y mentalmente ya que ahora tiene que asimilar toda la presión y todas las expectativas que hay en torno a él de momento lo está sabiendo llevar con mucha naturalidad algo que veo muy positivo para él pero yo creo que es todavía demasiado pronto para considerarle el favorito al candidato número uno a ganar un gran slam por mucho que que venga en una forma espectacular por mucho que esté sabiendo manejar también la presión para mí Carlitos Alcaraz está todavía quizás un pelín por debajo en favoritismo de lo que podemos considerar a Novak Djokovic o a Rafa Nadal así que paciencia con él yo lo pondría quizás en un segundo escalón de favoritismo pero ni mucho menos tampoco hay que descartarle ya hemos visto que Carlitos es capaz de absolutamente todo eso sí también veo también hay que tener en cuenta que que al no tener quizás tanta presión como Djokovic o Rafa eso a él le puede beneficiar pero también es verdad que todos los ojos y todas las expectativas están puestas en él porque es el nuevo ídolo del circuito así que veremos a ver entre dos tierras se va a manejar ahí Carlitos Alcaraz yo tengo esperanzas de verle por lo menos avanzando varias rondas yo creo que cuartos de final los puede hacer es bastante fácil de que los haga luego a partir de ahí yo creo que todo sería un absoluto éxito lo que consiga el tenista murciano lo iremos viendo lo iremos viendo de momento nos quedamos con eso debut frente al topo Londero segunda ronda posiblemente ante Kokinakis o Ramos tercera ronda le puede caer le puede caer Gasquet que jugando en casa podría ser un rival bastante peligroso le puede caer Corda un rival bastante talentoso aunque en tierra sería inferior a Carlitos pero bueno el caso es que para mí Carlitos sería tercer favorito para ganar Roland Garros quizás tercer cuarto favorito bueno segunda línea de favoritos vamos a dejarlo ahí vamos con Kasper Ruz el noruego que ha ido también de menos a más en esta gira hoy disputa de hecho la final del torneo de Ginebra debuta frente a Songa torneo muy especial para Songa que juega con una Wildcard de la organización y este será su último torneo como profesional posiblemente este sea el último partido de la carrera de Joe Wilfred Songa un tenista histórico para el tenis francés que ha conseguido grandes cosas ha sido de los mejores del mundo así que se prevé partido muy emotivo aquí un Kasper Ruz que tendría una segunda ronda pues bueno en principio bastante asequible o bien con el finlandés Roush Uori que ha crecido bastante en su juego pero que ahora mismo está bastante lejos del nivel de Kasper Ruz o bien frente al local Hugo Humbert luego en tercera ronda podría caerle pues bueno otro rival también bastante asequible en principio de esta llave el favorito sería Sonego el italiano que es el más terrícola de los de por aquí pero no hay que descartar tampoco a Joao Sousa que el portugués no suele hacer grandes papeles en los grandes torneos su hábitat suele ser más los torneos 250 y 500 pero es un rival que la tierra batida se le da bien y y que podría también por lo menos avanzar segunda ronda y para darle cara al italiano debuta frente a Seng que viene procedente de la fase previa y luego aquí Gozoucic en principio para mí lo ve un escalón inferior a Sonego vemos aquí a Francis Tiafoe el estadounidense que debuta frente al local Bonzi siempre ha jugado contra un francés en Roland Garros es complicado pero yo aquí veo bastante favorito al estadounidense a pesar de que no es un terrícola puro y duro y podría estarse aquí un partidazo en segunda ronda Tiafoe contra David Goffin el belga que debuta frente a Leeka el checo un Goffin que evidentemente está lejos de su mejor nivel pero que siempre es un rival muy peligroso es un rival de mucha calidad así que ojito también con Goffin también partidazo aquí entre Paulo Andújar y Marco Chequinato el italiano que llegó aquí en el pasado a semifinales aunque con la misma rapidez con la que llegó a la élite del circuito ATP se ha difuminado pero eso sí a Chequinato nunca hay que descartarle y menos en Roland Garros porque es un tenista que se le da muy muy bien y es un especialista consumado en tierra batida aún así partidazo con un Pablo Andújar que lo está haciendo bastante bien esta temporada así que buen doble aquí eso sí en segunda ronda ya les puede caer otro de los grandes del circuito el polaco Urcaz que debuta tiene un debut en principio sencillo ante Cepieri el italiano procedente de la fase previa así que veremos aquí a Urcaz le puede caer en segunda ronda o bien Chequinato o bien Andújar y en tercera ronda si pasa le puede caer o bien Tafue o bien Goffin o sea que un cuadrante muy entretenido por aquí bajamos un poco más abajo para encontrarnos con Denis Apobalov el canadiense que debuta frente al danés Rund otro jugador que es bastante incómodo debut bastante incómodo para Sapobalov aún así favorito el canadiense y vamos a ver aquí Pedro Martínez que debuta frente al suizo Laxone es ligero favorito aquí el español un Pedro Martínez que este año lo está haciendo fantástico y vamos a ver qué tal lo hace aquí en Roland Garros yo creo que factible que llegue a segunda ronda y a ver si le puede plantar cara en principio a Sapobalov luego aquí tenemos duelo entre dos jugadores que han jugado la fase previa el eslovaco Combos que le ha superado y Pedro Cachín que entra al cuadro como Lucky Loser en principio bastante fácil este cuadrante para Alex de Minaur el australiano que debuta frente al talentoso jugador francés Hugo Gastón talentoso pero que no acaba de confirmar las expectativas que hay sobre él así que bueno de Minaur tendría primera ronda Gastón y segunda ronda a uno de estos dos contendientes veremos a ver qué tal el australiano un jugador también a tener en cuenta y un jugador que yo creo que nadie se lo quiere cruzar siempre además de talentoso es muy peleón y por aquí tenemos a Daniel Evans el británico que debuta frente al argentino Cerundolo Cerundolo es un jugador puramente terrícola y Evans quizás no es tan terrícola así que aquí quizás el argentino tenga más opciones de las que en principio se le presuponen y por aquí tenemos al sueco Matías Imer que debuta frente al australiano Tagport favorito el sueco para mí y una segunda ronda que también podría estar bastante interesante veremos a ver cómo se desarrolla y por aquí nos encontramos a Estefanos Chichipas el griego que también ha ido de menos a más en esta gira de tierra para mí forma parte de este elenco de favoritos de segunda fila junto a Carlitos Alcará en un primer escalón estarían Jokovic sin a nadie en un segundo quizás Chichipas y Alcará Chichipas que tiene un debut bastante incómodo frente a Lorenzo Musetti recordemos que el italiano ya puso contra las cuerdas a Novak Jokovic aquí en Roland Garros y tendría una segunda ronda quizás más cómoda o bien frente al Checo Collar o bien frente a Lucas Puil un invitado por la organización lejos del mejor momento de su carrera contra el tenista checo que ha pasado la fase previa y luego en tercera ronda pues bueno le podría tocar pues bien Cerúndulo o bien Evans o bien Imer que son rivales en principio asequibles para cómo llega el tenista griego más abajo nos encontramos con Rublev que tiene un debut en principio sencillo frente al surcoreano Won y una segunda ronda que también podría ser sencilla para él o bien frente a Manarino o bien frente a Delbon y yo me inclino más por el argentino Manarino tradicionalmente en tierra batida no es un rival demasiado peligroso y luego aquí nos encontramos al siempre imprevisible Benoit Per que debuta frente al bielorruso y vasca en un partido que puede pasar absolutamente de todo porque son dos tenistas completamente impredecibles quizás el favorito de este cuadrante podría ser Cristian Garín el chileno especialista en tierra batida que aunque no viene en su mejor momento con lo cual también se presupone un partido bastante abierto frente al estadounidense Tommy Paul que podría tener más opciones de las que en principio podría presuponersele y aquí nos encontramos con el georgiano Basilashvili que debuta complicado para él frente a Maxime Cresci una de las grandes esperanzas del tenis estadounidense un Basilashvili que si tiene el día es un tenista muy difícil de vencer pero que también puede autodestruirse ante cualquier adversario con lo cual bastante bastante impredecible lo que puede pasar aquí otro estadounidense Mackenzie McDonnell debuta frente al italiano Agamemone que entra al cuadro principal como Lucky Loser Roberto Carvallés enfrenta al alemán Oscar Ote en un partido bastante abierto quizás ligero favorito el español por ser más terrícola pero aquí también puede pasar cualquier cosa eso sí por aquí tenemos a Janik Sinner el italiano un tenista espectacular un tenista con un talento asombroso pero que quizás en los partidos importantes le acaba de faltar dar el do de pecho debuta en principio frente al estadounidense Pratangelo procedente de la fase previa también en la segunda ronda se le presupone bastante superior a Carvallés o a Ote eso sí en tercera le podría tocar el Basilashvili que ya sabemos que el jerogiano es un rival terrible si tiene el día así que bueno en principio fácil puede llegar a cuarta ronda Sinner luego a partir de ahí esperemos a ver qué tal lleva la presión y qué tal lleva las expectativas le está costando eso asimilarlo al joven tenista italiano por aquí nos encontramos a Pablo Carreño el asturiano que debuta frente a Gil Simón ya veterano invitado por la organización a este torneo un Simón que es un tenista que juega muy lento es un tenista que juega muy pausado y que puede desesperar a los rivales pero bueno en principio Pablo Carreño ahora mismo está uno o dos escalones por encima de Gil Simón y por aquí tenemos a Giri Veseli el checo que se enfrenta a Steve Johnson dos tenistas un poco venidos a menos así que en principio Pablo Carreño tendría bastante sencillo esta tercera ronda donde se podría chocar con Marin Chilic el croata aunque seguiría siendo favorito el asturiano que es más terrícola Chilic que debutaría frente al húngaro Balac y que tendría una segunda ronda que podría ser perfectamente frente a otro húngaro Futsovics que debuta entre el francés Blanca Neux que viene procedente de la fase previa vamos a ver qué tal Pablo Carreño a ver a ver si siempre sin hacer ruido suele avanzar bastantes rondas en los Grand Slams así que para mí el tenista asturiano podría llegar perfectamente a octavos o a cuartos de final para mí sí seguimos bajando ya vamos llegando a la parte baja del cuadro y vamos a ver el camino de Daniel Medvedev el tenista ruso el número dos del mundo que regresa a la competición tras la hernia que sufrió hace ya unos meses y bueno tiene en principio un cuadro bastante amable pero el ruso ya ha avisado que aparte de salir de una lesión la tierra batida no es su superficie favorita ha dicho que literalmente puede perder con cualquiera así que tendrá que adaptarse y vamos a ver si va cogiendo ritmo debuta frente a un especialista en la tierra como es Facundo Batnish el argentino por calidad es superior el ruso pero vamos a ver qué tal se adapta la tierra batida y por esas cosas yo soy bastante escéptico también con las posibilidades de Medvedev yo lo considero incluso que tiene un escalón por debajo como favorito para mí está un escalón por debajo de Alcaraz y de Chichipas debuta frente a Batnish tendría una segunda ronda en principio a Sequille o bien frente al lituano o Ricardo Asberanquis o bien ante el ser violaz lo yere y en tercera ronda le puede tocar Kezmanovic que es un rival ya más peligroso el tenista serbio que yo creo que es bastante favorito en esta llave de aquí debuta frente al argentino Echeverry y luego tendría en segunda ronda o bien a Rindernets que forma parte de la última jornada de tenistas franceses aunque todavía le queda por asentarse en el circuito o bien frente al kazajo Pavlik que no es especialista en tierra ni mucho menos así que vamos a ver esa tercera ronda posible tercera ronda entre Medvedev y Kezmanovic que podría ser pues bueno un buen partido y luego pues a ver no quiero aventurarme demasiado con el cuadro de Medvedev porque pues ya os digo que soy bastante estético con su rendimiento pero en cuarta ronda le puede caer Pablo Carreño le puede caer Basilashvili rivales ya más complicados por esta parte del cuadro y luego ha caído en la misma parte del cuadro que Chichipas o que Rublev con lo cual pues mucho ojito porque tiene primeras rondas bastante amables y luego ya mucho más complicado y hasta aquí amigos y amigas el análisis de este cuadro masculino por resumir para mí principales favoritos favorito número uno Djokovic compartiendo favoritismo con Nadal quizás ligeramente favorito el serbio a mi parecer este año este año aunque Rafa ya ha demostrado que puede hacer grandísimos papeles y obrar milagros cuando sale de lesiones y de molestias físicas pero para mí ligeramente favorito por sensaciones el tenista serbio aunque veremos a ver para mí está 51% Djokovic 49% Nadal favoritos de segunda fila Chichipas y Alcaraz y luego ya en un escalón por detrás pondríamos quizás a Mezverev y a Ezverev esperemos a ver qué es lo que acaba sucediendo de todas formas se presenta apasionante vamos ahora amigos y amigas con el cuadro femenino análisis de de un cuadro femenino que para mí a diferencia del masculino tiene una clarísima favorita que no puede ser otra que la polaca Iga Siatek 28 victorias consecutivas este año 5 títulos ganados es verdad que la racha algún día tiene que terminar pero para mí ahora mismo en el circuito femenino primero está Siatek y después en un escalón inferior ya están el resto de favoritas así que para mí la polaca de todo lo que no sea una victoria de la polaca en este Roland Garros sería una sorpresa relativa pero sería una sorpresa Iga Siatek que bueno hay que recordar que tiene 20 años tan solo está sabiendo llevar muy bien la presión ella dice que no tiene en absoluto presión así que estamos ante una tenista que podría ser perfectamente la dominadora del circuito Wita en los próximos años así que para mí favorita absoluta ganar Roland Garros debuta frente a la ucraniana Surenko procedente de la fase previa tendría una segunda ronda también pues bueno bastante asequible en principio bien frente a Rizke o bien frente a Yastrenka y una tercera ronda en la que también sería bastante favorita seguramente ante Sansonova la rusa aunque bueno estamos hablando aquí de favoritas pero no olvidemos que el cuadro femenino siempre es muy abierto y siempre hay mucha sorpresa aquí estas serían las posibles rivales de Siatek bastante amable el camino por lo menos hasta la cuarta ronda donde ya nos encontramos pues bueno tenistas un poquito más complicadas Simona Halep la rumana que si bien está lejos de su mejor momento siempre es una rival que se crece en los Grand Slams y es una rival a tener en cuenta que debuta frente a la croata Konyu tendría una segunda ronda pues en principio asequible frente a la belga zanesca o bien frente a la china Zenk y una tercera ronda donde le podría parecer Jelena Ostapenko que debuta frente a Broncetti en un debut bastante trampa porque Broncetti viene en muy buen momento Broncetti que viene de hacer un grandísimo torneo en Rabat donde ganó a Nuria Parrizas en cuartos de final en un auténtico partidazo Broncetti es una rival que defiende muy bien y vamos a ver qué tal le sienta esto a una Ostapenko acostumbrada a llevar el dominio y a que los rivales las rivales no le sepan responder su juego aún así Ostapenko a pesar de lo irregular que es la Letona ya ha demostrado su calidad ganando aquí en Roland Garros así que cuidadito podríamos tener una tercera ronda entre Jalep y Ostapenko que sería un partidazo y aunque ahora mismo las dos serían un puntito inferiores a Igas y a Tec por aquí nos encontramos también con la estadounidense Jessica Pégula que debuta ante la China Wang tendría una segunda ronda en principio frente a la ucraniana Kalinina que debuta frente a Batiste la estadounidense que ha superado la fase previa por aquí vemos a la egipcia Serif que debuta frente a Marta Kostiuk la ucraniana una tenista muy talentosa pero que no acaba de explotar todavía su potencial aún así es una tenista que yo creo que va a dar bastante que hablar en los próximos años Marta Kostiuk por aquí tenemos a Tamara Zidanshek no olvidemos que Zidanshek el año pasado hizo semifinales que eliminó en cuartos de final a Paula Badosa por lo cual es una tenista que sin hacer mucho ruido pero mucho ojito con la eslovena que debuta frente a la estadounidense Liu podría darse un grandísimo partido aquí en segunda ronda frente a Kostiuk y luego una tercera ronda donde esperaría en principio Jessica Pégula y bueno de aquí saldrían posibles rivales de Siatek en rondas finales por aquí nos encontramos por aquí fijaos tenemos aquí a Alessandrova la rusa que debuta frente a la belga Minen a la veterana Begu la rumana que debuta frente a la italiana Paulini y aquí está Nuria Parrizas la española que debuta en el cuadro final de Roland Garros en principio tiene un duelo donde es favorita frente a la francesa Gin Gin invitada por la organización una Nuria Parrizas que ha dejado muy buenas sensaciones en el torneo de Rabat donde ha llegado a cuartos de final donde perdió ante Broncetti una jugadora que ha crecido muchísimo en el número año que está en el último año que está entre las 50 mejores jugadoras del mundo y que yo creo que candidata por lo menos a pasar la primera ronda es yo la veo favorita frente a Gin Gin luego en segunda ronda ya sería otra historia porque tendría a Carolina Pliskova que no debería tener problemas ante Andrea Jafri Trimo que nombre más complicadito la verdad la francesa invitada por la organización principio Pliskova Parrizas en esta segunda ronda vamos a ver qué tal la española pero que le puede plantar cara perfectamente a la checa pero primero eso sí que gana Gin Gin y luego todo lo que sume a partir de aquí sería espectacular para la tenista gran harina vamos con Paula Badosa una Paula Badosa que no llega en su mejor momento de los últimos meses precisamente yo os digo la verdad yo soy muy fan de Paula Badosa amigos y amigas de US Sports para mí es una tenista que admiro mucho no sólo por su juego y su talento sino por cómo es fuera de la cancha por cómo ha superado esa ansiedad esa depresión que tenía para mí es un ejemplo a seguir en ese sentido pero yo soy tenemos que ser realistas y yo soy bastante escéptico con las posibilidades de Paula Badosa de ganar Roland Garros hay muchos medios y muchos especialistas que la ponen como una de las favoritas talento tiene para ganar un gran slam sin ninguna duda por cómo juega y por cómo lucha en la pista pero ahora mismo está Paula en una situación nueva de asimilar todas las expectativas que hay sobre ella de asimilar la presión que tiene esto para ella es nueva tiene que acostumbrarse que lidiar con ello y lógicamente debido a estas cosas le ha tocado perder partidos que quizás en principio no tocaba perder yo creo que eso es algo que le pasa a cualquier tenista y es algo que tiene que asumir aunque esto no es lo que más me preocupa sobre Paula me preocupa que en los últimos torneos que ha jugado a nivel físico se le ha visto bastante justita desde el torneo de Charleston se le ha visto como con poca chispa se le ha visto quizás llegando tarde algunas bolas vamos a ver dice que ha entrenado específicamente el físico y además también se ha borrado las redes sociales también para estar un poquito más aislada yo creo que es algo muy inteligente por parte de Paula así que veremos yo por supuesto que tengo fe en ella pero ya os digo que soy estético con sus posibilidades de ganar el Grand Slam quizás para mí no es de las principales favoritas y no deberíamos de meter la Paula demasiada presión eso sí defiende cuartos de final aquí defiende bastantes puntos y sería importante que aquí hiciese un gran torneo para mantenerse entre holgadamente en el top 10 debuta frente a la francesa Fiona Ferro una rival bastante incómoda invitada por la organización pero es una jugadora ojo más talentosa de lo que dice su ranking así que así que bueno yo creo que conveniente pasar estas primeras rondas en segunda ronda le puede tocar la eslovena Huban que debuta ante Selek Meteva la rusa que ha pasado la fase previa podría tener una tercera ronda por aquí pues contra Kudermetoga que ya es una jugadora más peligrosa en principio es bastante favorita tanto ante Zu como ante estas dos tenistas de aquí Krunic y Rajimova en principio para llegar a tercera ronda lo tiene bastante bien Paula luego pues bueno por aquí tendría ya a Madison Kiss que es una jugadora muy talentosa y muy peligrosa aunque Kiss no lo tiene nada sencillo Kalinskaya es una jugadora peligrosa para ser primera ronda luego en segunda podría tener a Karolain García la francesa que si bien lejos de su mejor momento en París y con el apoyo de su público es una jugadora bastante peligrosa también en tercera ronda Kiss podría tener a Riba Kina la kazaja jugadora muy talentosa o a Golubis la suiza también así que no lo tiene tampoco tan sencillo para llegar hasta ahí así que veremos a ver Kudermetoba bueno veremos a ver Madison Kiss perdón que no lo tiene tan sencillo en principio tiene un cuadro un poquito más favorable va a dos hasta cuarta ronda vamos a ver que tal Paula yo firmaría repetir el mismo resultado que el año pasado y a partir de ahí todo es un extra para para Paulita por aquí nos encontramos a Daniel Collins la estadounidense que no es una especialista en tierra abatida pero si es una jugadora muy talentosa podríamos tener un duelo estadounidense en segunda ronda frente a Shelby Rogers eso sí Rogers debuta contra Martin Kova una tenista muy peligrosa en tierra la checa Tomova no debería suponerle demasiadas dificultades a Collins y aquí tenemos un partido que me llama mucho la atención amigos y amigas de UBS Sports es un partido en el que no tienen no hay demasiados focos puestos pero me encantará verlo este partido entre la húngara Uth Bardi y la mexicana Fernanda Contreras que ha hecho historia para su país superando la fase previa es la quinta tenista mexicana que va a debutar en el cuadro final de un gran slam Fernanda Contreras que empezó a practicar tenis por medio de o sea gracias a su abuelo que fue un destacado tenista mexicano en su momento representó a su país en la Copa Davis también jugó cuatro finales de Grand Slams ganó algún título creo recordar que no lo tengo muy seguro y sobre todo también conocido los últimos años por su labor en la televisión mexicana como comentarista de tenis vamos a ver qué tal Fernanda Contreras que tiene bastantes posibilidades de superar esa primera ronda frente a Uth Bardi luego en segunda ya le tocaría Casakina que ya sería bastante favorita aunque Casakina tiene un debut bastante complicado frente a la sueca Peterson jugadora también de bastante clase por aquí nos encontramos a Camila Georgi que debuta frente a la China Zang y tendría una segunda ronda con Putin Seba la kazaja que debuta frente a Vara la rumana que viene de la fase previa bonito partido se podría dar aquí en segunda ronda y por aquí en tercera ronda vamos a ver qué tal Sabalenka la bielorrusa que si bien no es jugadora de tierra batida ya sabemos que puede derrotar a cualquiera Sabalenka te punta frente a la francesa Paquet tendría una segunda ronda en principio frente al estadounidense Bregle Buzarnescu no debería ser rival para Bregle y una tercera ronda donde se vería las cabas o bien con Georgi o bien con Putin Seba Sabalenka una tercera ronda pues bueno complicadilla la verdad Sabalenka que bueno que llega en mejor momento de lo que llegaba en los primeros meses del año al Open de Australia así que veremos a ver qué es capaz de hacer aquí la bielorrusa por aquí tenemos a Onsiaver la tunecina que ha hecho historia para el tenis árabe primera mujer árabe en hacerse con un torneo Wita primera mujer árabe en hacerse con un torneo Masters 1000 con esa grandísima victoria en Madrid y la verdad que es una tenista que a mí me encanta me encanta y yo la pondría en un segundo escalón de favoritas para ganar este Roland Garros por cómo llega y por la confianza que tiene ahora mismo en su juego la tenista tunecina de Bruta frente a la polaca Linet tendría una segunda ronda bueno en principio un poco incómoda contra Trevisan que yo creo que Dart la británica no debería de ser problema para la italiana tercera ronda posible tercera ronda le podría tocar Vitova que es una rival de cuidado lejos de su mejor momento pero Vitova siempre es una rival a tener en cuenta pero yo hoy día veo a Onsiaver superior a todas estas tenistas de aquí aquí tenemos otro partido bastante curioso entre la griega Gramac y Copaulo que se clasifica por primera vez para el cuadro final de un gran slam desde la previa debuta frente a Savilda australiana invitada por la organización partido bastante exótico el que tenemos aquí y aquí tenemos a Angelique Kerber que ha vuelto a llegar a una final de Vita la primera de la temporada esta semana vamos a ver qué tal llega de pilas Kerber la alemana que se ha ido desinflando poco a poco en el último año segunda frente a la polaca Frech segunda ronda frente a Watson en principio bastante en principio asequible para ella que luego ya en tercera ronda le aparece por aquí Sassnovich la rusa complicadillo en tercera ronda para Kerber yo no descarto que puede incluso irse para casa en tercera ronda como mucho pero hay que confiar en la alemana hay que confiar en su clase y que si gana el título del torneo que está disputando esta semana eso le puede dar también mucha confianza aunque también bastante desgaste físico por aquí tenemos también aparece Raducanu la británica que llega aquí a Roland Garros sin entrenador ojo sin entrenador pero pero aún así ya sabemos del talento que tiene la británica y puede hacer muchas cosas puede ser también no sé si favorita de segunda fila pero sí incordiar bastante a las rivales debuta frente a Noskova la checa procedente de la previa una segunda ronda con Sassnovich que podría ser bastante peliaguda y una tercera ronda contra Kerber que sería un auténtico partidazo lo tiene bastante complicado Kerber en ese posible partido de tercera ronda pero ojito no hay que descartarla tampoco a Raducanu y tampoco a Sassnovich bajamos un poquito más vamos llegando ya a la parte final del baja del cuadro amigos y amigas con Belinda Bencic la suiza que debuta frente a la húngara Jani que entra como Lucky Loser al cuadro principal por aquí tenemos a la canadiense Andrejescu que debuta frente a Bonaventure la belga podría ser un auténtico partidazo un Bencic Andrejescu en segunda ronda dos tenistas muy talentosas y que en principio son superiores a la rival que le puede tocar en tercera ronda que podría ser que por aquí está bastante abierto porque son partidos de cuidado estos Siniakoba la checa debuta frente a Petra Martic la croata Martic una jugadora especialista en dobles pero que en individuales también ha hecho cositas interesantes y por aquí tenemos a Cristina en la de Novich que bueno en individuales hace tiempo que la tenista gala dejó de ser top se ha centrado más en el cuadro de dobles pero aún así una rival de cuidado jugando en casa debuta frente a Leila Fernández la canadiense otra tenista de espectacular talento podría haber un duelo canadiense aquí en tercera ronda porque no entran Andrejescu y Leila Fernández una parte del cuadro muy bonita esta una parte del cuadro que recomiendo no perderse por aquí nos encontramos a la japonesa Naomi Osaka no la considero favorita ni mucho menos para ganar Roland Garros no por talento que lo tiene sino porque en tierra batida a la japonesa le cuesta siempre mucho dice que está aprendiendo trucos de Rafa Nadal y tal pero de momento en tierra batida Osaka está lejos de las mejores tiene además un debut muy complicado frente a Nishimova la estadounidense eso sí si pasa este partido luego en segunda ronda podría enfrentarse o bien a George Coulon o bien a Beckett dos jugadoras procedentes de la fase previa que en principio están varios peldaños por debajo de la japonesa eso sí en tercera ronda aquí aparece la griega María Sakari una tenista que yo espero que pase bastantes rondas yo la veo favorita o bien frente a Nishimova o bien frente a Osaka además a Sakari le gusta bastante la tierra batida pero eso sí la griega tiene un handicap y ese handicap es que en los momentos importantes de los partidos importantes le pueden los nervios y no consigue superar esos últimos escalones con lo cual pues bastante complicado para ella tiene pues bueno Tebud un poco trampa frente a Burel la francesa que es una tenista de mucha calidad aunque en principio es inferior a la griega luego una segunda ronda donde podría verse con Muchova la checa que en principio es favorita frente a Monet y luego a ver esa tercera ronda tanto si es un Osaka Sakari como si es un Anishimova Sakari es un partido digno de ver vamos a ver hasta donde llega la tenista griega que para mí forma parte de ese grupo de tenistas de segunda fila favoritas a ganar el torneo por aquí tenemos a la Estonia Conta Bait que si bien no es jugadora de tierra batida es una rival muy a tener en cuenta debuta frente a Toljanovich de la que en principio no espero que pueda hacer frente a Conta Bait la australiana por aquí tenemos a Sarma y a Gracheva que en principio no son rivales demasiado complicados para Conta Bait eso sí en tercera ronda ya le puede aparecer o bien Lauren Davies o bien Puzkova la checa que tuvo bastante atractivo aquí en primera ronda o bien Ellis Mertens que tiene un debut en principio sencillo ante la rumana russ pero luego se le complican bastante las cosas en segunda ronda o bien con la estadounidense o bien con la checa y podría darse ese enfrentamiento en tercera ronda entre Conta Bait o bien Mertens o bien Lauren Davies o bien Puzkova muy abierta también esta llave del cuadro vamos con Coco Goff la estadounidense amigos y amigas que debuta frente a la canadiense Marino no debería suponer demasiados problemas esta jugadora la procedente de la fase previa luego segunda ronda en principio frente a Van Witt que debuta frente a la estadounidense Lee partido con ligero favoritismo para la belga quizás en principio y aquí tenemos a Garbine en Muguruza que llega también lejos de su mejor momento no me gustaron nada las sensaciones que dio Mugu en sus últimos partidos la hemos visto con falta de movilidad no siendo tan agresiva como acostumbra tiros muy centrados no conseguía desbordar a las rivales con su potencia vamos a ver Garbine llega en un momento complicado pero ojo porque si hay alguien que llega sin haber hecho grandes torneos previos y sin haber levantado títulos y luego llegar al gran slam y ganarlo esa es Garbine y Muguruza amigos y amigas así que yo no descartaría que Muguruza acabe conquistando el título fijaos lo que os digo es muy complicado decirlo en este momento pero yo no descarto que Muguruza acabe haciéndose con el título de Roland Garros por muy mal que llegue en los Grand Slam se crece Roland Garros quizás es el Grand Slam donde mejores momentos ha tenido y podría ganarlo porque no eso sí las cosas hay que ser realistas tiene un debut muy complicado frente a la Estonia Canepi que si bien ya es una tenista veterana de 36 años y demás es una tenista conocida por ser una mata gigantes cuidado con Canepi le podría ganar perfectamente a Muguruza le ha tocado una de las peores rivales posibles en primera ronda pero yo confío en Garbine yo confío en que lo pueda hacer muy bien este Roland Garros a pesar de las dudas de juego con las que llega por aquí tenemos a Cristina Buxa la española que ha superado de forma brillante la fase previa y que tiene pues un debut bastante complicado frente a la brasileña Hadam Maia una de las grandes promesas del tenis brasileño partido donde la brasileña quizás es ligera favorita pero Cristina llega en muy buen momento ya le hemos visto clasificarse algunos cuadros principales esta temporada partiendo desde la fase previa así que no hay que descartar que Cristina pueda dar la sorpresa ante la brasileña ojalá un duelo aquí en segunda ronda español pero bueno siendo realistas Muguruza tiene un camino pues bueno que no es de rosas precisamente en tercera ronda le puede caer Koko Goff o Van Wittman no ha sido un sorteo para nada amable para la tenista española y así que vamos a ver si supera estas tres primeras rondas Garbine puede crecer mucho en confianza y puede ser una rival muy muy peligrosa por eso digo que no hay que descartarla absolutamente para ganar Roland Garros a Garbine Muguruza por aquí en esta parte del cuadro tenemos a una victoria Zarenka la bielorrusa que está lejos de su mejor momento además pues bueno con problemas yo creo que extradeportivos no sabemos que le pasa extradeportivamente a Zarenka pero ha pasado muchos nervios llegando a llorar en mitad de los partidos en algunas ocasiones la pobre la verdad esperemos que lo extradeportivo no le afecte más que pueda desarrollar todo su tenis y darnos muy buenos momentos debuta frente a la rumana Bogdan debuta en principio pues bueno sencillo pero Bogdan tampoco es una de las tenistas que venda barata la derrota precisamente luego una segunda ronda donde podría tener a la alemana Pezkovich que en principio también es un rival inferior Pezkovich debería de ganarle sin demasiados problemas a la francesa Dodin y una tercera ronda donde lo más complicado que se puede encontrar es a la suiza Teichmann que en principio es favorita en esta llave frente a la estadounidense Pera y luego frente a Danol Milovic o bien frente a Kalfi luego bajando un poquito más nos encontramos una llave en la que vemos a la rumana Cirstea que debuta frente a Tatiana María partidazo aquí en primera ronda quizás algo más favorita de la rumana pero un partido de pronóstico bastante incierto Sloane Stephens la estadounidense que viene lejos de su mejor momento aunque no debería de tener problemas frente a la qualifier Niemeyer Niemeyer joder pa ya no me cito tengo que practicar más la pronunciación Niemeyer la alemana y luego pues bueno una segunda ronda donde podría darse ese partidazo entre Cirstea y Stephens y luego llegamos a la parte baja absoluta del cuadro y con esto ya acabamos amigos y amigas sé que es un vídeo un poco largo pero es que quería analizar a todos los tenistas tanto masculinos como femeninos aquí tenemos a Krechikova que regresa al circuito después de su lesión debuta frente a la francesa Parry pero es que en segunda ronda ya se podría cruzar con Camila Osorio la colombiana una rival de cuidado una rival que ha crecido muchísimo en los últimos meses y que no debería tener problemas para derrotar a Armonitán la francesa invitada por la organización podría ser una segunda ronda de cuidado para Krechikova si la supera en tercera le podría caer Stephens o Cirstea que tampoco son sencillas y luego ya una cuarta ronda frente a Zabenka o bien frente a Teichman luego más adelante podría cruzarse con nuestra Garbine vamos a ver yo digo que si Garbine pasa las tres primeras rondas podría ser favorita como la que más quizás por debajo diga si a Tec pero ojito no hay que descartarla vamos a ver en qué nivel regresa Krechikova acaba de salir de una lesión aunque ya triunfó en Roland Garros en el pasado así que ni mucho menos me atrevo a descartar a Krechikova y hasta aquí amigos y amigas el análisis del cuadro final de Roland Garros femenino donde por resumir la favorita principal y absoluta sería Iga Siatec y en un segundo escalón podríamos poner quizás por supuesto a Krechikova a Garbine Muguruza también podríamos poner a Sakari la griega en definitiva hay muchas tenistas que podríamos poner en ese segundo escalón no me atrevo tampoco a descartar a Contabeit tampoco me atrevo a descartarla también puede hacerlo muy bien tenistas del nivel de Leila Fernández de Andreescu de Belinda Benzic Raducanu tampoco me atrevo a descartarla en ese segundo escalón hay muchas tenistas que podrían aspirar a hacer frente a la polaca hay muchas tenistas peligrosas y con la igualdad que hay en el circuito femenino tampoco y por supuesto Once Abeu la tunecina también sería de esas favoritas de segunda fila que podrían plantar cara a Igasiatec porque no aunque la polaca ya os digo para mí está en un escalón por encima y por supuesto tampoco hay que descartar a Paula Badosa aunque como dije antes soy bastante escéptico con sus posibilidades nada más por mi parte amigos y amigas análisis bastante extenso el que hemos hecho a partir de mañana domingo veremos toda la acción aquí en Roland Garros un torneo que podréis seguir por Eurosport y por Dazón a partir de semifinales si llega algún tenista español seguramente den los partidos en abierto otros años ha sido por el canal D-Max esperemos a ver qué es lo que ocurre este año así que nada toda la suerte del mundo para los tenistas españoles en Roland Garros y aquí en vuestro canal de deportes ya sabéis que estamos pendientes de muchísimas cosas tenemos hoy sábado por ejemplo la final de la Champions femenina entre el FC Barcelona y el Olympique de Lyon tenemos en atletismo la reunión iberoamericana donde España está ganando bastantes verallas tenemos el europeo de taekwondo tenemos un montón de cosas amigos y amigas de VS Sports para narrar y para seguir aquí en vuestro canal de deportes en VS Sports un abrazo amigos y amigas disfrutad del buen deporte y nos vemos por aquí si os ha gustado este análisis podéis darle a suscribir podéis poner en comentarios quiénes son vuestros favoritos para ganar Roland Garros y sobre todo disfrutad del buen deporte y disfrutad del fin de semana chao chao y y y y y y y